Relajación progresiva con música, módulo 14. La labor de Georgi Rassonov a la hora de establecer las ciencias de sugestología y sugestopedia que consisten en la aplicación de un poder de sugestión al proceso del aprendizaje también tiene aplicaciones para usted y para mí en relación con la reprogramación de nuestra mente subconsciente. Verán, si podemos aprender una asignatura con la lengua francesa o inglesa, si podemos aprender algo muy muy deprisa como resultado de una relajación profunda y de la audición de música dentro de un proceso sistemático organizado, ¿no podremos aprender también nuevos sistemas de creencias? ¿No podremos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades? ¿No podremos desarrollar confianza, valor, la capacidad de ganar más, la capacidad de ser mejores padres, mejores jefes y así sucesivamente utilizando las mismas técnicas? Claro que podemos. Ahora bien, a lo largo de los años y de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes místicos, los grandes dirigentes, los grandes maestros religiosos, los grandes filósofos y los grandes pensadores han averiguado que, relajándose profundamente, incluso sin música, relajándose profundamente y meditando o concentrándose en pensamientos o ideas concretos, ya sean una cualidad o una mantra u otra cosa, la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento concreto nos permite interiorizarlo. Permítanme que comente esto brevemente. La clave es la relajación profunda. Recuerden que hemos hablado de la ley de la relajación. Cuanto menos lo intente, mejor funciona. En todo esfuerzo mental, el esfuerzo se vuelve en su propia contra. Por tanto, siempre que presente a su mente una información nueva en un estado de relajación profunda, esta información será aceptada con mucha más rapidez. Si quiere convertirse en un ser humano positivo, sociable, entusiasta, próspero, influyente, afortunado, debe modificar su programación mental de modo que su programación interna, sus creencias, sus autoconceptos, sus convicciones esenciales, sean consecuentes con lo que desea experimentar en el exterior. Y la clave es la relajación profunda. Esa relajación es la llave del tesoro. La relajación es el factor que abre su potencialidad bloqueada y gran parte de nuestros tiempos modernos se han dedicado a hallar modos de hacer las cosas con más fuerza, de forzar las cosas, de impulsarlas. Según vamos estudiando la historia de la humanidad y de las religiones orientales, nos damos cada vez más cuenta de que la investigación realizada en estos campos indica que la relajación es la clave. La misma Universidad de Harvard ha realizado experimentos sobre la relajación y ha averiguado que incluso un solo proceso de relajación profunda modifica la actividad de las ondas cerebrales en comparación con la de las personas que no se han relajado. Ahora bien, hay varias vías. Una es la meditación. Y bien, ¿qué es la meditación? La meditación consiste sencillamente en cerrar los ojos, respirar profundamente y caer en un estado alfa. Así de sencillo. Según uno respira hondo y cierra los ojos pasa un estado alfa y su actividad cerebral pasa de este punto a este. Cuando uno se siente en el parque y sueña despierto, está haciendo una forma de meditación con los ojos abiertos. La meditación es muy, muy sana, reposante, muy refrescante. Muchas personas se han dedicado a lo que se denomina meditación trascendental que realmente constituye un proceso de sistematización de la meditación en el que uno elige una mantra. Se sienta, cierra los ojos y repite la mantra. ¿Qué es una mantra? Una mantra es sencillamente una palabra sin ningún significado. El doctor Robert Benson de la Universidad de Harvard averiguó que basta con repetir la palabra uno, una y otra vez. Si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que expira, entrará en pocos segundos en estado de meditación aunque sea la primera vez que lo haga. La meditación es muy sana. ¿Qué es lo que hace? Relaja todo el cuerpo, relaja la mente, integra la personalidad. Nos hace sentirnos más tranquilos y seguros. Al hacernos sentirnos más seguros y menos predispuestos al enfado y la tensión, modifica nuestra resistencia ante los factores emocionales externos. Nos hace dormir mejor por la noche, ayuda a nuestra digestión, nos hace lograr mejor nuestras metas, etc. La meditación y la relajación profunda son factores esenciales para el logro de nuestras posibilidades. A veces la gente me dice, no tengo tiempo para hacer esto, pues bien, cuando no se tiene tiempo es precisamente el mejor momento para hacerlo. Cualquier cosa que le lleve a un estado de relajación profunda le llevará al estado en que su mente puede funcionar en el nivel alfa y puede integrar su personalidad. Toda una ciencia que se conoce como la ciencia de la psicocinética mantiene que la meditación sobre cualquier tema sintetiza, integra y unifica a la mente. Pues bien, Lassonov también averiguó que la relajación mental con música, esta es la segunda parte, puede acelerar el proceso, que cuando oímos música suave, Cuando estamos en un estado de relajación profunda, nos relajamos aún más profundamente. Nuestra mente se relaja más aún y por tanto funcionamos mejor. Si se combina la relajación con la música, más una información de entrada o la alimentación de palabras o ideas, se puede aprender aceleradamente. Se pueden producir unos cambios de comportamiento rápidos y permanentes. Hoy día, hay en el mercado muchas cintas subliminales que reproducen palabras ocultas bajo el sonido de la música, de las olas o de algo parecido. Existe una enorme cantidad de información que indica que las cintas subliminales funcionan. Algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación, sino en otros principios. Les sugiero que las estudien cuidadosamente a la hora de comprarlas, porque algunas de ellas son totalmente inútiles, carísimas e inútiles, mientras que otras son excelentes. La música, más la alimentación de información, hacen que la mente consciente, la mente que dice espera un momento, no voy a aceptar esa información, hacen que la mente consciente, el guardián de la puerta del subconsciente, se relaje y se duerma. Y cuando la mente consciente se duerme, las palabras combinadas con la música penetran directamente en la mente subconsciente y modifican y revisan toda la programación previa y producen cambios permanentes en el comportamiento. Esto lo conocemos como el proceso de afirmación grabada, que explicaré dentro de un momento. Permítame una breve explicación en cuanto a la música ambiental. En la actualidad se han desarrollado muchos sistemas que emiten una música neutra como música de fondo en las oficinas, los almacenes y las tiendas. En un experimento realizado en Montreal hace unos años, en un supermercado de la cadena Dominion, grabaron bajo la música ambiental una serie de mensajes que decían no roben, robar es malo. Si roban, les cogerán y les procesarán. Si roban, cuando les procesen, les quedarán unos antecedentes penales. Así que tengan en cuenta que no deben robar. Estos mensajes se repetían una y otra vez. No eran perceptibles para el oído humano. Lo único que los compradores oían era la música. Ahora bien, esto sucedía en una tienda de una zona que padecía una elevada tasa de hurtos por los clientes. Se emitieron estas cintas a lo largo de dos meses. Dos meses emitiendo este mensaje por el sistema de música ambiental. Y en dos meses el nivel de hurtos en esa tienda descendió en un 50%. Dejaron la cinta puesta dos meses. Y se mantuvo al mismo nivel. Luego volvieron a emitir la música normal. A lo largo de los dos meses siguientes, el nivel de hurtos volvió a la tasa normal. Ahora, por cierto, se utiliza este mismo proceso. Se graban sobre la música ambiental los mensajes de ventas, la organización de ventas, directamente en la música ambiental. A todos los que trabajan allí les dicen que están allí porque te encanta vender, eres un gran vendedor, te encanta este producto, haces las visitas con gusto, cierras los tratos bien, estudias las posibilidades bien, administras bien tu tiempo. Toda una serie de mensajes así que se emiten bajo la música ambiental. Se averigó que de este modo las ventas aumentaban en un 10, 20, 30, 40, 50%. En algunas operaciones de almacén se utilizan unos sistemas en los que bajo la música ambiental se dice no robes a la empresa, no robes al almacén, etc. Resulta que de este modo los hurtos disminuyen en un 10, un 20, un 30% en muy poco tiempo. Todo esto nos lleva a lo que denominamos afirmación grabada, que constituye la relajación progresiva con música. La afirmación grabada es un modo de grabar uno sus metas con música y escucharlas una y otra vez en un estado de relajación. Atraviesan la mente consciente y penetran en el subconsciente y empiezan a convertirse en su realidad. Nosotros empezamos a utilizar las afirmaciones grabadas hace varios años. Ahora miles de mis antiguos alumnos utilizan afirmaciones grabadas y solo les diré esto, que todas y cada una de las metas que he grabado en una cinta musical y he escuchado una y otra vez se han convertido en mi realidad. Cada una de ellas se ha materializado, algunas en un tiempo sorprendentemente breve. Este es uno de los descubrimientos más asombrosos. El aprendizaje grabado es uno de los descubrimientos más asombrosos en la educación. La afirmación grabada es uno de los descubrimientos más asombrosos en todo el proceso de establecimiento de metas y logro de metas. Podemos modificar nuestra personalidad, lograr nuestras metas, aumentar nuestros ingresos, perder peso, dejar de fumar, hacer cosas remarcables con nuestra vida y las podemos hacer rápida y permanentemente si utilizamos este método. He aquí algunas de las claves de la afirmación grabada que necesitamos para comprender. Número uno, constituye una forma de relajación positiva con música. La relajación positiva es un método para recorrer el cuerpo con las palabras y relajar cada grupo de músculos. Cuando ponga la cinta, oirá una voz que irá recorriendo las partes de su cuerpo y hará que éste esté cada vez más relajado y cada parte de su cuerpo se relajará más y más y más y usted se relajará más y más y más profundamente. Hallará que la tensión abandona todo su cuerpo y que su cuerpo se relaja completamente. Verá que su mente consciente se relaja y entrará en el estado alfa. Número dos, esto constituye una forma de lo que denominamos condicionamiento heterogéneo. Ahora bien, el condicionamiento heterogéneo, hetero significa otro, génico viene de generar, así que en esto empleamos el pronombre usted. Usted se gusta mucho, usted se gusta de verdad, usted acepta la responsabilidad completa en relación con su vida. Se utilizan afirmaciones muy sencillas, claras, positivas en el presente, pero con el pronombre usted. ¿Por qué? Pues porque cuando escuchamos otra voz, incluso si nos grabamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz, siempre se debe utilizar la segunda persona. Siempre que absorbemos la información de otra voz, nuestra costumbre desde la infancia, con nuestros padres o con los demás, ha sido oírla en segunda persona. Ahora bien, hay quien dice que se deben grabar en la cinta las palabras yo peso, o yo gano, o yo me gusto. Pero cuando escuchamos a otra persona hablar de sí misma, las palabras no producen ninguna impresión sobre nuestro subconsciente. Cuando se graba una cinta para escucharla uno mismo, siempre es uno el que absorbe el mensaje. Cuando uno se habla a sí mismo, siempre ha de ser diciendo, yo soy, yo puedo, yo hago. El tercer punto es que es algo sano, relajante, y refrescante. Verán que si escuchan esta cinta durante unos 20 minutos, y se la vamos a hacer escuchar en un momento, si escuchan esta cinta al llegar a casa por la noche, si la escuchan en mitad del día, es mejor que una siesta. Es mejor que dormir, mejor que un baño de vapor, porque les relajará y les refrescará, y se sentirán sanos. Aunque no consiga otra cosa, les hará sentirse estupendamente. El cuarto requisito es que la escuchen dos veces al día. Lo mejor es oírla dos veces al día, por la mañana y por la noche, con el estómago vacío. El mejor momento para escuchar esta cinta es por la mañana, antes de desayunar, y por la tarde después de llegar a casa, pero antes de cenar. Si solo la pueden escuchar una vez al día, háganlo por la tarde. Es mejor que una copa, es mejor que el Valium, mejor que el Librium. Les refrescará, les animará, suavizará su personalidad, les hará sentirse estupendamente, así que pónganla dos veces al día. El quinto punto, es que utilizamos música suave y relajante. Pueden utilizar prácticamente cualquier música que les guste. Pueden utilizar el sonido de las olas, pero una música de fondo suave y relajante, es la que hace que la mente se relaje más y más. Pueden utilizar música de flauta, música de guitarra, pueden utilizar música de violín, o cualquier cosa que les relaje, que les tranquilice. Pero ni música con letra, ni cualquier cosa con palabras. Otra característica de este asunto es la postura. A esto lo denominamos, asumir la postura. Significa sentarse bien, derechos, relajados, con los ojos cerrados. A esto lo denominamos, asumir la postura, que consiste esencialmente, en sentarse en una silla, completamente derechos, poner las manos en el regazo, sin que se toquen, cerrar los ojos, respirar profundamente, y oír la cinta. La cinta está completa. Lo único que tienen que hacer es ponerla, y les llevará a un estado de relajación profunda, muy parecido a este, a un estado de relajación profunda. Mientras estén en ese estado de relajación, la cinta repetirá una serie de diez afirmaciones, de cinco en cinco. Y al terminar las diez afirmaciones, les devolverá a un estado de plena conciencia. El proceso dura un máximo de veintiún minutos. Muy sencillo. Es inofensivo. No les debe preocupar. Lo que es importante, en cuanto a esta postura, es que cuando estén sentados, estén bien derechos. Hay quien pregunta, ¿podría hacerlo antes de dormirme? Lo que sucede, si lo intenta en la cama, o cuando está echado, es una de dos, se dormirá. Cuando se duerma, el mensaje dejará de penetrar en su mente subconsciente. O número dos, se sentirá tan relajado y repuesto, que se despertará y no podrá conciliar el sueño. El mejor momento para hacer esto, no es antes de irse a la cama, especialmente si padece trastornos del sueño. Muchas personas que han atravesado épocas de tensión en sus vidas, han averiguado que, escuchando esta cinta, a veces cinco, seis o siete veces al día, han sido capaces de tranquilizarse por completo, de superar el insomnio, y de dormir profundamente por primera vez. Así que número siete, háganlo sin interrupciones. Vayan a un sitio donde puedan escuchar la cinta, sin que les interrumpan. Si están cerca de un teléfono, quítenlo, o váyanse a otro sitio. No hay nada peor que estar escuchando esta cinta, y que de repente suene el teléfono, o que entre alguien. A veces me preguntan, ¿la puedo escuchar en el coche? Yo contesto, sí, la pueden escuchar en el coche, siempre que puedan conducir con los ojos cerrados. Me preguntan, ¿puedo escucharla mientras hago footing? Sí, si hacen footing con los ojos cerrados. Si tienen los ojos abiertos, y esto es muy importante, si tienen los ojos abiertos, están sometidos a tal bombardeo de estímulos visuales, que no podrán entrar en el estado alfa. Así que esto es algo que deben recordar. No olviden, sin interrupciones, escúchenla dos veces al día, con el estómago vacío. No lo hagan después de haber bebido, no lo hagan después de haber comido, y no lo hagan después de haber fumado, nada que sea más fuerte que un cigarrillo. ¿Y qué es lo que sucederá? El proceso requiere dos cosas nada más. Requiere disciplina, que es lo que la mayoría de la gente no tiene, y es la razón por la que la mayoría fracasa. Y requiere repetición, es muy sencillo, repetición. ¿Qué sucederá? Pues bien, la primera vez que lo hagan, notarán una profunda relajación. Muchas personas dicen que se relajan mejor con esta cinta, que con cualquier otro procedimiento. Algunas personas han probado la meditación, han intentado muchas otras cosas. En segundo lugar, verán que en un espacio de tiempo muy breve, tras dos o tres días, se encontrarán mucho más tranquilos, más relajados, se sentirán bien en su piel. Verán que sus niveles de tensión han disminuido. Al cabo de una semana, la gente que les rodea notará la diferencia. Les dirán, ¿estás haciendo algo diferente? Al cabo de un mes, la gente que solo les conoce de pasada, notará una diferencia en su personalidad. Un buen amigo mío, que es psicólogo, me dijo que el primer efecto que observó, fue que antes se le producía una enorme tensión, cuando conducía con mucho tráfico. Si iba conduciendo y alguien le cortaba el paso, si se metía en un atasco, se enfadaba muchísimo. Lo que hacía era, se dio cuenta de que cuando escuchaba la cinta, ya no se ponía tan nervioso, era sencillamente relajarse. Y se dio cuenta de que quizás se enfadaba, pero solamente durante unos segundos, y luego se volvía a tranquilizar. Así que es sanísimo. Por cierto, no se puede escuchar esa cinta y ser una persona tensa. Y bien, ¿a cuántas metas se puede dedicar? Graben su propia cinta y pueden trabajar en su cinta sobre diez o quince metas. Cuando escriban sus metas, lo que tienen que hacer es repetir al final de cada meta una afirmación positiva en el presente. Sí, estoy de acuerdo. O sí. Es verdad. Lo que esto hace es reforzar la afirmación y hacer que penetre más y más profundamente en el subconsciente. Por ejemplo, están escuchando una cinta y cierran los ojos y la cinta dice ¿Usted se gusta incondicionalmente? ¿Se gusta de verdad? Ustedes contestan Sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Cuando le dicen esto a su mente, están reconociendo ante su subconsciente que esta es una declaración verdadera. Recuerden, en la afirmación, el efecto más potente sobre su subconsciente lo produce lo que ustedes se dicen y se creen. Si alguien les dijera ¿Tienes buen aspecto hoy? Usted diría Sí, es verdad. Observen cuánto mejor se sentirían que si hubieran dicho No, no lo tengo. Tengo un aspecto desastrado. Estén de acuerdo siempre. Acéptenlo siempre. Número 11. Y esto es importante. Háganlo una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Plasmen sus afirmaciones. Escriban sus afirmaciones con respecto a sus metas. Por ejemplo, si desean perder peso, pongan ahí su peso ideal. Si quieren aumentar sus ingresos, pongan ahí sus ingresos ideales. Si quieren modificar su temperamento, pongan ahí su temperamento. Si quieren administrar mejor su tiempo, pongan ahí administración de tiempo. Si quieren ser creativos, pongan ahí creatividad. Si quieren tener más energía, pongan energía. Si quieren dormir por las noches, pongan dormir por la noche. Cualquier cosa que deseen en la vida la pueden lograr utilizando este método y las instrucciones que les hemos dado. Si quieren grabar su propia cinta es muy sencillo. Elijan una obra musical relajante, pónganla en su tocadiscos, pongan una cinta en un magnetófono separado y con la música en el fondo lean el guión que les damos con el programa y luego lean sus propias afirmaciones repitiendo cada una cinco veces. Si lo hacen y después leen todo el guión, tendrán su propia cinta. Según vayan logrando sus metas, pueden grabar una nueva cinta. La cinta que les damos con este programa les puede durar mucho tiempo porque la hemos desarrollado a lo largo de años de experimentación con otras personas y hemos observado que las diez metas grabadas en esta cinta son las diez más importantes. Si utilizan este método de afirmación grabada en un plazo muy breve observarán que se producen cambios en sus vidas, cambios en sus resultados, en su salud, en su temperamento, cambios en su personalidad. Y, repito lo que dije antes, nunca he puesto una meta en una afirmación grabada que no haya logrado precisamente en el momento oportuno, justo del modo oportuno. Y funcionará para ustedes como lo ha hecho para mí. Buena suerte.